¿Cómo están amigos motociclistas y gente que visite este canal? Bienvenidos a un capítulo más de Otro Viajecito. En punto de las 7 de la mañana del pasado domingo 20 de marzo nos reunimos para la rodada a los prismas basálticos. Como pueden ver todas las personas ya estaban reunidas, llegaron bastante puntuales y nos preparamos para salir. Bueno pues ya venimos ahora sí en la rodada, ya estamos saliendo para ir hacia la primera caseta donde vamos a reunirnos con el segundo grupo que vienen del norte del Estado de México. Así que ahorita vemos qué onda, viene la formación muy tranquila, todos llegaron muy puntual y pues yo creo que estaremos llegando por allá como en unas dos horas. Ahorita nos vemos. Bueno pues ya estamos aquí en la caseta y acabamos de pagar y me parece que faltan algunos por pagar pero también falta otro contingente que se iba a unir justamente aquí. Sí, 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 sí sé, pero aquí nos quedamos de ver con el otro grupo y pues aquí andamos amigos no más tardó así está medio chonche así es amigos las super carnitas de té son tepecanas los esperan en avenida 1 esquina con avenida 6 en la colonia plutarco donde más aquí en hidalgo publicidad chingón publicidad biker muy bien pues si mis cálculos no me fallan estamos ya en real del monte o estamos atravesando real del monte no nos vamos a parar aquí porque tenemos que llegar hasta los prismas en una sola pero ya estamos muy cerquita esta zona la verdad si está complicada porque aparte de que es empedrado es una bajada bastante pronunciada pero tenemos la pericia tenemos la pericia de si lo podemos hacer pero mira venimos bien venimos bien venimos despacio y venimos seguros hay una barranco bastante intenso un río achuelo que pasa ahí abajo pero venimos muy bien muy tranquilos muy seguros hasta ahorita sin ningún percance iba todo el contingente si son bastantes perfecto 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 venimos muy bien miren nomás ese perrito viviendo la vida la pura vida junto a sus ovejitas que chingón por eso trabajen trabajen ahorren y consigan una casa para que le puedan dar el jardín que se merece a su perro así es banda pues ya llegamos a omitlan en este punto me parece que vamos a desayunar comer almorzar cenar no lo sabemos porque la verdad si ya es un poquito tarde si estuvo medio pero bueno llegamos tranquilos llegamos bien no hubo ningún accidentado ya venimos un poquito cansados de la retaguardia pero todo culo todo culo aquí vamos a andar pues ahora sí ya nos vamos de omitlan vamos ahora sí rumbo a los prismas porque ya se nos hizo tarde y tenemos que llegar antes de las 3 pero yo digo que si llegamos puta que ofertón enchiladas ilimitadas mariscos micheladas cabañas la loma cómodas habitaciones curados de pulque cantaritos micheladas de todo hay aquí hicimos una parada muy rápida porque van a cargar gasolina algunos y se ve y aquí encontraron el guante de cenicienta salud a cenicienta la cenicienta moderna ya no pero ya no pierde la zapatilla pierde el guante de la moto se me sienta biker se me sienta biker ahorita ya nos vamos pues ya por fin llegamos después de tres días dos noches este muchas eventualidades estamos llegando por fin a los prismas basálticos es interesante hay mucho transporte que viene directamente hasta acá estamos en los prismas en huasca o no la verdad no sé en dónde estamos nosotros aquí estamos en los prismas aquí abajo va a aparecer la ubicación exacta del municipio este no sé y ahí viene un camioncito y a los taxis de pachuca pues sí aquí estamos ahorita vemos acá acá me voy a quedar se logró si voy a volar el drone ya venimos aquí caminando se ve cool se ve bonito y pues ya como hace mucho calor nos vamos a tomar un refresquito estos logran en sus casas no hay camino no hay camino así que tendremos que escalar oye hija la de la de esta p y se va por dos entonces no sé qué me digas todo bien no me le dices siéntete señor ya vamos a pegar nuestro super estiquete como está manda saluden todo bien todo bien tomando buen de mango si mira todo bien si ya está 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 Música ¿Estás segura que no hay pedo? No mames Me lo voy a cruzar sin agarrarme Lo tengo que lograr Yo no, porque el bebé ¡Ah, el bebé! ¡Mi bebé! ¡Pero no lo mueva de propósito! ¡Ah! Oye, yo tengo la capota ahí No, ya Vamos de aquí Con su caguama Pero sin regar la caguama No mames Acabamos de bajarnos del pinche puente flotante Esa madre Y todavía se nos viene moviendo el pinche piso Y se supone que esto ya es fijo Se los juro Que se me viene Y no es la capama No, no, no El juguito biker no es Es la pinche sensación de Venir así Y aparte me lo crucé sin agarrarme Me movió un chingo ¡Hale! 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 ¡Dios! Soy yo de nuevo ¡Ya dejen de moverlo! ¡Qué rica rope! ¡Qué rica noble! no voy a tocar ya llegaron mirenlo, así como que a todos me vi un video como que no me doy cuenta porque un pendejo bueno pues ya nos vamos miren hay asadito aquí y vamos a ir a la foto grupal en la salida de los bueno del centro este recreativo y pues vamos a tomar una foto ¿no? porque es importante porque es buena porque es bonita y es lo de hoy exacto ya venimos bajando ahora si de toda la zona de las minas y esta parte de la carretera la verdad es que si trae unas curvas bien bien chidas bien cerradas por ende hay que tomarlo con mucho más cuidado bueno perrines perrines salvajes ah no no son salvajes ahora parado quiero ver la que quiere ver salude se antoja dice el don pues venda su camioneta y cómprese una moto señor bueno pues ya estamos pasando ¿cómo están? buenas tardes claro que sí ay amigos venimos en la carretera no sé ni qué carretera es esta la verdad yo nada más vengo siguiendo al contingente pero muy divertido trae muchas curvas venimos echando desmadre esto de traer intercomunicadores en tu casco con tu copiloto es la onda miren la villita vengan a visitar la villita por favor vean qué bonitos paisajes se disfrutan en la motito porque la verdad no los disfrutas igual en coche o sea ni vienes poniendo atención porque vienes nada más preocupado de la playlist y y de echarte un sueño y de pasar los sándwiches ah ya salió el solecillo bueno más bien se está ocultando el solecillo ¿no? amanecer ocaso amanecer ocaso los pastorcillos van llevan los zapatos rotos de tanto caminar like si entendieron la referencia parados, parados todos nos tuvimos que parar porque al parecer hay un compañero que tuvo una avería con su moto y este lo vamos a esperar la verdad no sé quién fue pero este pues como venimos todos pues todos vamos todos regresamos entonces vamos a esperarlo esperemos que todo esté bien voy a aprovechar para ponerme mis rodilleras nuevas gracias puto hg por el regalo ah no verdad si tengo que parlos como vienen todos bien todo bien bien todos saluden 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 Música Los atardeceres en la carretera Hermosos No sé si por el croma del video puedan ver Exactamente los colores que estoy viendo en este momento Pero este atardecer es Es maravilloso Y la verdad es que a lo mejor podría venir viéndolo Igual en un coche o en un autobús Pero no, no es lo mismo No es lo mismo venir Rodando en tu moto Y pues sí, aquí venimos amigos Ahí vamos, ahí vamos Amigos, otra parada técnica No sé la verdad que vamos a hacer Pero bueno Aquí andamos La gente ya está parada Echándose una chispita Vamos a hacerle paro aquí a Abel Amigos, vean este efecto tan raro Hay un montón de palomitas O gaviotas No sé qué son aquí circulando Alrededor de la gasolinería Se me hizo muy curioso ver este fenómeno Muy raro Nos tuvimos que parar Porque Porque pues La neta La banda se paró a A echar una chispita ahí en la carretera Pero pues No pensaron que las morras Pues no pueden Hacer lo mismo, ¿no? Entonces pues Aquí mi Mi copilota pues no podía pararse ahí nada más Así que tuve que desviarme tantito Para que pudiera ir al Al baño Y pues Aquí vamos a esperar Tantito Espero que los podamos alcanzar Le comenté a A uno de los De los dirigentes del grupo Que 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 Tendemos que pararnos en la gasolinería Pero creo que No me escuchó Pero bueno Mientras aquí les comparto este fenómeno rarísimo Porque hay gaviotas aquí No lo sé Pero bueno Amigos pues por fin logramos entrar a la ciudad de México La verdad es que fue una travesía Durísima Estoy hecho polvo Vengo muy cansado Tuvimos que rodear muchísimo Pero muchísimo Por las obras del aeropuerto nuevo Que se va a estrenar mañana Y Pues tuvimos que dar una vuelta Impresionante Y bueno como Ya vieron anteriormente Pues nos tuvimos que quedar Y pues se fue el contingente Ya no tuvimos que pasar con ellos Y la verdad Por la zona en la que estábamos No me quise parar a checar el El teléfono a ver si había mensajes Porque la neta no está Nada chido por donde nos metimos Pero bueno aquí andamos Miren si están viendo este video Es porque todo salió bien A final de cuentas Y bueno Ya casi llegamos Según el GPS Ya estamos a 19 minutitos de casa Ya llegando Ahora si a descansar A echar un juguito biker Y Y esto quedará como una experiencia más En la vida en dos ruedas Ahorita nos vemos Pues así es amigos Ahora si estamos ya muy cerquita de casa Nada más quería compartirles esta bonita toma Me gusta mucho la vista de los De los pasos elevados De la Ciudad de México Y bueno Ha sido hoy toda una experiencia Me siento contento Estoy cansado Si Pero me siento muy satisfecho Y bueno Hoy Si nos aventamos En la super misión De regresarnos Prácticamente solos Y lo estamos logrando amigos Estoy muy contento la verdad Hoy Celebraremos Claro que si Amigos estamos Hicimos una parada Porque la neta Ya nos estamos Pinches muriendo Ya no aguantamos Ya fue demasiado De mi espalda De mi trasero En ese asiento Ya Y Nos atravesamos aquí En un sushi Que ya está cerquita De nuestro canto Entonces este Miriam aquí el amigo Nos va a regalar Un vaso de agua Gracias ¿Cuál te llamas? Luis Saluda Vas a salir en YouTube Vas a salir en YouTube Saluda A toda madre Vengan a Vengan a Tu sushi El mejor sushi Del mundo Listo Ya venimos por el Muchacho Y ahora si ya nos vamos Ya está contento De vernos Muchas gracias Por haber visto este video Recuerden Compartir Suscribirse O darnos un like Si les gustó el video Y bueno Nos estamos viendo En la próxima rodada Recuerden Donde sea que anden Vayan y vuelvan seguros Hasta el próximo video Amigos Bye